qué tal amigos amantes del buen plástico con forma y estilo el día de hoy vamos a abrir estos sobrecitos que encontré son de crash son 10 a ver cuáles nos salen sin más ni más vamos a darle a ver vamos con el primero a ver, a ver, quién será uca uca ahí está, el primero de la tarde, noche, mañana, no sé en qué momento están viendo el vídeo pero ahí está el uca uca, vamos a checarlo está 2323, coquetón vamos a poner por acá ahí está vamos con el siguiente vamos a quitar la basura a ver quién más sale ay, no puede ser otra vez uca uca de modo que sigue quién será quién será vamos a ver ya, el que sea que no se ha repetido mmm ahhh, este es el misterioso sí, miren si se dan cuenta aquí te marca como un este un especial bueno, yo le digo el misterioso si se dan cuenta no viene el de la el de la mascarita crash con con acu acu ya vieron ahí está órale bueno, por lo menos ya valió la pena nos salió el el incógnito lo vemos está bonito ahí está otro más bueno a ver la basura la ponemos por acá y el personaje es crash haciendo peace and love coqueto está chulo está chulo andenadote ahí enfoca ahí está tamón tamón ahora vamos a intentar pararlos aquí ahí está perdonen la torpeza de mis manos pues la verdad para el precio la verdad sinceramente me costaron 25 pesos cada bolsa siento que son buenas figuras pues del personaje más icónico del playstation vamos con el siguiente que es vamos a ver vamos a ver igualmente crash ahí con el ojo cerrado y dando y dando like qué tal está bonito no ahí está llevamos cuatro cuatro de cuántos son de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro de ocho la mitad ahí la llevamos ahí la llevamos vamos con el siguiente ahí está acu acu está chulo también están bonitos tienen buena calidad no están tan tan feos ahí está vamos con los últimos cuatro a ver quién nos sale Coco Coco Bandicoot ahí la vemos está ahí que es una especie de libro ¿no? es una laptop sí creo que es una laptop ahí está ¿qué tal? está bonita también buena calidad ahí la vamos a poner para los demás vamos con el otro acá es la más larga si la podemos acortar sin albur ¿no? ¿y quién es? ah la bonita Coco Bandicoot bien bueno ahí está ya nos había salido vamos a poner aquí los repetidos vamos con el penúltimo ¿quién será? chachan 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 otra vez Crash haciendo amor y paz vamos a poner y el último a ver ya que sea uno diferente el que sea bueno bueno nos salió tres veces este repetido pues es todo mis amigos pues nada más quería compartir este momento este un bolsing con ustedes este vamos a seguir subiendo más videos por por este medio quien guste y acompañarnos pues ya sabe el planeta 9 estaremos subiendo pues juguetes en especial juguetes todo lo que es nostalgia y pues entre otras cosas me dio muchos gustos saludarlos cuídense hasta la próxima hasta la próxima